Venga aquí, comienza la subida Gol de la hiena Gol de la hiena ¿Sí? No se agafa pero vaisarla Vale, vale ¡Hostia! Nos el gol de la hiena y nos emplazamos Un altra día la faremos Se va empinando, ¿verdad? Bueno, bueno ¡Fuerza! Esto sube, sube, subidaco Pero bueno, todo lo que sube baja Nos ha jodido Más chula será la bajada ¡Sí, señor! Gol de la hiena Gol de la hiena ¿Llena de plena? O llena de bichos malolientes De bichos, ¿no? Muy bien Aquí, un descansito ¡Vamos! 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 Un descansito Acá Enfantar Norte Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. ¡Finalista! ¡Finalista espectacular! ¡Ferno de coquip! ¡Bienseñado! ¡Escalcito, escalcito! ¡Bien, bien! ¡Escalcito! ¡Scadito! ¡Gol mi mano! ¡Euز mai! ¡Escalcito! 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 ¡Merch friend! ¡Escalcito! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Emboscada! ¡Barrito, barrito, barrito! ¡Sí, señor! ¡A la canal! ¡Vamos a la canal! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Barrito, barrito! 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 ¡Barrito, barrito!